y bienvenidos a su canal ves el learning yo soy elena y semanalmente como compartiré con ustedes vídeos acerca de vida salud dieta recetas terapias y belleza en esta oportunidad vamos a realizar una leche de castañas para esta deliciosa bebida vegetal de castaña necesitas una taza de castañas dos tazas de agua una licuadora un colador y opcional para endulzar panela pasas dátiles o arándanos deshidratados empecemos para estar esta bebida vegetal de castañas o también llamada leche vegetal vamos a hacer lo siguiente en una licuadora vamos a verter las dos tazas de agua fría normalmente botella o agua hervida fría luego vamos a agregar la taza de castañas que normalmente los frutos secos lo que se recomienda es ponerlas en remojo un promedio de ocho horas antes de usarlas no normalmente lo dejas desde la noche anterior y en la mañana siguiente pueden hacer esta bebida vegetal luego una vez que ya tenemos esto nuestros dos ingredientes lo que vamos a hacer es ahora licuarlo una vez que ya hemos licuado no ya tenemos nuestra bebida vegetal lo que vamos a hacer ahora es colarlo lo recomendable es que o sea lo que se quede en nuestro colador no lo desechemos lo podemos agregar a nuestras ensaladas de frutas o algún postre preferido para que sigamos disfrutando las propiedades de las castañas como ven nuestra bebida vegetal de castañas el color es muy similar a cualquier este leche si ustedes desean endulzar la como lo mencioné en la receta puede ser con más con panela dátiles pasas o arándanos deshidratados en esta ocasión voy a emplear los arándanos deshidratados voy a verter nuevamente la nuestra bebida vegetal de castañas en nuestra licuadora ya colada y ahora le voy a agregar nuestros arándanos deshidratados no para que le dé un poco de dulce a nuestra casa a nuestra bebida vegetal lo licuamos lo que se recomienda si ustedes la pueden beber fría o también la puede calentar de dos a tres minutos para beber la tibia ahora disfrutar de su bebida vegetal de castañas o leche vegetal de castañas suscríbete a nuestro canal de se learning dale like a nuestros vídeos y compártelos los esperamos suscríbete